Música Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto, ha visto al Padre ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores, porque yo me voy al Padre Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré El que me ha visto, ha visto al Padre No estamos solos ni sin dirección La vida de cada persona tiene un sentido Porque todos tenemos un don, una vocación, una misión Algo que nos hace únicos en este mundo Aquel que dio su vida por nosotros A través de su palabra Nos llama, nos inspira y nos conduce Para que se manifieste lo que tenemos de más hermoso Dios no comete errores Y porque Dios es amor No ha hecho a nadie malo o incapaz de amar Caminar por la vida Viviendo la verdad del amor Es descubrir el sentido de nuestra propia existencia Descubrir los dones Dios nuestro Que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago Concédenos, por su intercesión Participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito Para que merezcamos contemplarte eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén